Blue Report, el mundo desde México. Además de que son los más custodiados, ya que hay 75 mil efectivos resguardando todo este espectáculo invernal que se está llevando a cabo allá en Rusia. Por el otro lado, este asunto también tiene muchas repercusiones porque se da justamente en un momento muy delicado, en un momento en donde el presidente Vladimir Putin acababa de promulgar una ley anti-gay, una ley que por supuesto ha sido muy criticada a nivel internacional por muchos motivos. Como ustedes comprenderán, es un poco retrógrada que en pleno siglo XXI haya todavía países que apoyen este tipo de leyes discriminatorias y por supuesto ha tenido repercusiones y grandes manifestaciones en diferentes países del mundo. Este asunto pues evidentemente ha causado la indignación de muchas personas a nivel internacional y me parece interesante ver que una de las cosas que se llegó a pensar o se llegó a decir es que a lo mejor el presidente Obama no había asistido a la inauguración de estos Juegos Olímpicos precisamente por este asunto. Así que bueno, como ustedes comprenderán, el tema ha crecido. Ha crecido a tal magnitud que el mismo Elton John, el famosísimo Elton John, le ha propuesto al presidente Putin interceder con la comunidad homosexual para limar asperezas. Y bueno, pues el tema es muy, muy delicado porque como ustedes pueden ver, es un asunto que ha traspasado las fronteras. Y bueno, pues yo creo que es el momento en el que el presidente Vladimir Putin se tiene que poner a pensar si esta ley anti-gay que es completa y absolutamente discriminatoria, tendría que estar más bien pensando en ver la posibilidad de abrir sus fronteras a todas las personas porque precisamente los Juegos Olímpicos tienen como esencia el unir a todos los países del mundo, no importando la raza, el color de la piel, ni cualquier preferencia sexual o de cualquier otro tipo. Y ese es precisamente el espíritu de los Juegos Olímpicos a nivel internacional. Comentó para Blue Report, Erick Araujo. Comentó para Blue Report, Erick Araujo.